Baja Music Tomé Baja Mucho gusto Suscríbete Pa que te enteres todos los chismes que ahora están pasando Pa que no te dejes hablar Pa que te enteres quién está ahora y quién está sonando No es que nadie te invita No es que nadie te cuente Porque aquí los chismes si están calientes Con Guajan Noticias Guajan Noticias Que el Lili no te dejes andar Como el coquete de nada o la policía Guajan Noticias Guajan Noticias Pa que coge Lili no te dejes andar Como el coquete de nada o la policía Sigo contigo mismo, contigo mismo Cuando está en la noche tú estás oficia Caje mal, corre pa que me descobe Es que te trajo la primicia Sin que la fama se nos suba Con los que tocan lo que hay Aquí están todos los chismes que tocan Aquí están todos los chismes like Guajan Noticias Guajan Noticias Pa que coge Lili no te dejes andar Como el coquete de nada o la policía No pa que te dejes Guajan Noticias No pa que te dejes Para que coge Lili no te dejes andar Como el coquete de nada o la policía Volar, este es Guajan Noticias Y yo soy Guajan Noticias Para que coge Lili no te dejes Y a pesar tenemos a Michel Bouti Subió en estado para su red de Instagram Dejando saber que están pasmados Así como lo está escuchando Dice él que él no es el mejor Pero él no está pasmado Aquí te dejes un video para que usted lo chequee Siempre estás metido en lo que tú tienes Y lo material no lo está en la vida Se sabe, mira, lo material no te define Ni como persona ni te da más valor que otras personas Pero sí, define lo que has hecho con tu trabajo Porque si tú no tienes nada Entonces usted su tiempo y su plata Lo has botado y lo vas a hacer O no has hecho nada o no has hecho plata ¿Me entiendes? Si yo tengo es porque yo he trabajado más que tú O es porque yo he tenido más resultados que tú Tú no puedes decir que tú eres el caballo Cuando tú no tienes nada Tú estás pasmado 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 feo Que yo sé Que yo sé Que todo el mundo está pasmado Yo lo sé Se le ve Jejejeje La pasmaera La suban 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 ¿Me entiendes? Con el sudor de pasmado Oye Haceres Ya déjenme tranquilo Aquí en mi esquina En mi huaracha Déjenme tranquilo Jejeje Otaola ya está por hecho La deportación de Chocolata Bueno Aquí te dejo ahora Una respuesta de Otaola Hacia Chocolata A sus más recientes reads de internet Burlándose de este Aquí te voy a dejar el video Para que usted lo chequee Bueno usted sabe que Chocolata Había estado atacándome Haciéndome Haciendo los videitos eso Y cogiendo los videitos de otra gente Que ya lo ha hecho Que mete Lo que hace Kuki la Mora Con Canel Que lo barre Lo mete en el zafacón Lo tira Le echa candela Bueno Chocolata Y ha agarrado esos videos Que hacen otra gente Y han puesto ahí Una foto mía Y entonces está tratando De responder así A la deportación Choco Le las noticias Está a punto de salir El quinto avión de deportación Si te llaman de momento De la oficina Que te quieren ver No te asombres Yo creo que hay Creo que en la fila F Ventanilla Está tu asiento Choco No sé No me creas a mí Pero me lo han dicho Mis amigos del aeropuerto Dicen que estás En el manifiesto del vuelo Ok amor Así que tú Prepárate para una pronta llamada Que va a ser algo de rutina Pero bueno La rutina va a terminar Llegando a La Habana Te quiero Choco Esta es mi respuesta para ti Vamos para Cuba Fidel Lerao Fidel Era uno solo Fidel quien era un superhéroe Fidel Castro era un superhéroe Fidel Castro era un superhéroe Tenía que la sangre Se montó en una lancha Cerro Y ustedes aquí tienen lancha Para irse Para la regata Para tomar cerveza Fidel y a Cerro Tenía una lancha vieja Ahí a Cerro Que esa lancha Lo iba a bajar a esta botada Cerro hermano Y andaba como 60 gente En una lancha Una lancha Una lancha De México Con unas escopetas viejas Y tumbaron eso A mano mi amor Acuérdate lo que te dije Línea F Ventanilla Creo que es el FA Ok? Así que Tú tranquilo Éxito Buen viaje amor Ojalá el avión no coja turbulencia Cuídate No ese no coja turbulencia Porque ese no va lleno de equipaje Ni nada Ese nada más Va con Con la gente A la que mandan para atrás Éxito Choco Un día vamos a amanecer Con las hojas enormes No! Un día lo que tú vas a amanecer allá Cantando en la pista de Huawei Y nosotros desde aquí Haciendo la hermosa reseña Tranquilo amor Ok? Éxito Cosas Y por último Lo que usted quería ver Las intumbares Y hoy así Y hoy así Se dicen un montón de cosas Frente a frente Cara a cara Face to Face Aquí te voy a dejar el video Para que usted lo cheque Recuerde siempre suscribirse Darle a la campanita Para que estén siempre activos Junto a Wow Noticias Estás Deja de dar te algo 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 No se hasta que infladora No se te infla El programa este Son en ti Deja que te pusieron No y por el teo Por el teo que te puso la Que no insistes en nada para poder 20.000 visualizaciones tienes que tocar el tema de lo que acaba de pasar ahora llénate de valor y no toques más el tema mío porque es una parte va a hablar de otra cosa habla de deporte habla de otra bola habla de Joel ¿entiendes? habla de otra cosa habla de algún pájaro eso que te coge el culo a ti pero tienes que hablar de mí bien mal regular como quiera hay que hablar de mí las vistas ahora mismo en el país las oigo hay que hablar de la cintu no suscríbete para que te enteres todos los chismes ahora están pasando para que no te dejes hablar para que te enteres quién está ahora y quién está sonando no sé que nadie te invita no sé que nadie te cuente porque aquí los chismes si está caliente con guagas noticias guagas noticias para que te quemes con el comer si contigo mismo contigo mismo cuando con la noche tú te oficia caes mal corre para que me dejo es el que te trajo la primicia sin que la fama se nos suba todo lo que toca es lo que hay aquí están todos los chismes aquí están todos los chismes no sé que la fama se nos suba la primicia la fama se nos suba